Nacidos en Jalapa, Veracruz, los hermanos Ernesto Alberto y Luis Flores Villalobos, integrantes de la agrupación mexicana Villalobos Brothers, representarán a México este año en el Festival Internacional de Jazz de Montreal, que se realizará del 28 de junio al 8 de julio de este año. Su música se caracteriza por la ejecución de una sucesión de notas que imitan el sonido de la voz humana, incluyendo elementos percusivos sobre las tapas de sus instrumentos, siendo el son huasteco una de sus principales influencias. Los hermanos Villalobos son músicos, compositores, arreglistas e intérpretes de su propio repertorio, y debutarán el próximo 2 de julio en el escenario Hyundai Radio Canadá. Radicados actualmente en Nueva York, los artistas mexicanos se han presentado en importantes escenarios de la Gran Manzana, y han compartido escenario con músicos de la talla de la mexicana Lila Downs, León Guieco, Johnny Ventura, Eddie Palmieri y el irlandés Paddy Maloney, entre otros. Notimex